El exfútbolista José Francisco Fonseca, mejor conocido como Quiquín, sale en defensa de su amigo Rafael Márquez, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de personas que presuntamente actúan como prestanombres o testaferros del crimen organizado. Sí son noticias que sorprenden, pero te digo, seguramente alguna equivocación, seguramente. Siempre va a lastimar, va a doler que sea alguien, algún conocido, un colega. Compartí muchos vestidores con él, mucho tiempo con él, pero te digo, yo lo conozco perfectamente, seguramente hay alguna equivocación. Es lo primero que puedo decir, porque Rafa es una persona íntegra en todos los aspectos. Dicha noticia la leyó en Twitter, situación que espera se resuelva a la brevedad. Te digo, si a mí me vinculan en algo, pues que me lo comprueben, ¿no? Entonces seguramente eso tendrá mucha investigación. Para hoy, Aras Alviva.